¿Qué es el proyecto misionerista que separa la grieta nacional? El secretario se presentó a él, lo presentamos con el gobernador. Hay gestión de los misioneros a nivel nacional, digamos de la parte nuestra, del gobernador, porque no es que una gestión que se nos ocurra, sino que la nación debe de alguna manera atender todas las necesidades nuestras, de la provincia. Nosotros, la Argentina es un país federal, nosotros somos parte de una provincia, así que debería atender todos los proyectos que presentamos, y creemos que así hay, que así va a ser, hay buena también diálogo, buena predisposición de la nación, así que estamos a la espera de que bajen esos recursos para poder ya concretar todas las obras que planteamos a nivel nacional, eléctrica. ¿Y te gustaría comentarnos alguno de tus proyectos para este año o a largo plazo? Sí, a nivel empresa, la visión, como te dije al principio, es trabajar muchísimo, profundizar en todo lo que sea modernización, digitalización, que eso nos va a dar y nos va a acercar mucho más al usuario, romper la burocracia por ahí que estaba instalada, algunos procedimientos que tenemos que mejorar interno y eso repercute en el usuario. A nivel servicio, como también te decía, estamos ya terminando el plan de trabajo para el año, porque creemos que el crecimiento va a seguir, el verano que viene va a ser peor, tenemos que adelantarnos con algunas obras en distintos puntos de la provincia y a nivel nación seguir gestionando intensamente los proyectos que ya fueron presentados por el gobernador a nivel nacional. También hay que por ahí pedir conciencia a la hora de usar la energía, muchas veces uno se va, deja el aire prendido, deja la luz prendida, también es parte del usuario hacerse responsable del consumo. Totalmente. Para también tratar de paliar de alguna forma a esta situación de cambio climático que atraviesa el mundo, misiones que tenemos el privilegio de vivir en lo verde, en la biodiversidad, tenemos biodiversidad, pero muchos lugares no. Entonces también por ahí llamar al misionero a conciencia de cada uno. Sí, realmente el uso racional de la energía, primero es una cuestión, nosotros cuando más consumimos más pagamos. Segundo, al medio ambiente. Por ahí hay costumbre, nosotros, una de las cuestiones que me gustaría por ahí implementar es esa concientización del uso racional de la energía en las escuelas. Porque a veces los niños, nuestros hijos, nos enseñan a nosotros. Entonces estoy pensando en implementar algún programa para ir a las escuelas y trabajar con los niños, que tienen mucho más ya inculcado lo que sea el cuidado del medio ambiente. Y para que los niños enseñen a los padres, nos enseñen porque me incluyo. Uno a veces tiene costumbres, malas costumbres o comodidades. El no apagar la luz, el aire acondicionado, me voy, dejo encendido. Que son pequeñas cuestiones que hay que trabajarlas desde lo domiciliario, desde la casa. Primero, por una cuestión económica. Cuando más gasto, más voy a pagar. Y segundo, que no es un cuidado al medio ambiente. Sí, eso es sumamente importante y ya hay que implementarlo desde ayer. Exactamente. Más allá de que somos privilegiados de, digamos, de hoy compartir desde este parque provincial, tenemos que realmente tomar la aposta y continuar con esto también. Y siguiendo mucho también lo que tiene que ver la línea del cuidado del medio ambiente. Sin duda, sin duda. Tenemos que concientizarnos. Y a veces, cuando uno se malinterpreta, cuando uno invita o trata de concientizar al uso racional de la energía, dicen, bueno, pero si yo tengo calor, voy a prender el aire. ¿Quiénes son ustedes? Pues yo si tengo aire. Sin duda. Por supuesto que si tenés calor, tenés que encender el aire. Nosotros con la temperatura acá, hoy prácticamente todos los hogares tienen un aire, un split, un ventilador. Son necesidades ya, ni siquiera son lujos. Hacen en la necesidad. Lo que nosotros decimos que es dentro, y la concentración es dentro. Lo que uso, usarlo de manera racional. No usar o estar con el calor para no prender el aire. A veces se malinterpreta cuando nosotros de la empresa queremos concientizar y trabajar en esa línea del uso racional de la energía. Que a veces también lleva a sobrecargar. Muchas veces, debo decir, saltó a la térmica. ¿Y qué pasa? ¿Y hay un consumo también ya desmedido de la electricidad? Seguro. A veces las instalaciones domiciliarias, es algo que uno no lo ve. Tal vez no controla. No controlamos. Llega dos años y me dice, tengo que pintar la casa. Pintás la casa, remodelás. Hacés algún tipo de cambio. Pero como los cables no los ves, los tenés ahí y uno no controla. A veces nos encontramos y sabemos que ya son instalaciones viejas o fueron hechas para un domicilio con un aire y fue creciendo, creciendo, creciendo y ya tienen cinco o seis aires. Así que a veces es importante también que el usuario, que las familias vean y revisen un poquito la instalación interna. Primero por el consumo, segundo por accidentes. A veces no están preparados para tanto consumo y se terminan quemando un cortocircuito y producen un accidente. Es algo que no vemos en la casa, pero tenemos que estar atentos y revisar cada tanto la instalación interna. Y ahora una pregunta que por ahí se ve mucho en algunas noticias. Esto del robo de los cables, que la gente ahora quiere cobre y después venden. ¿Cómo se va tratando ese tema? En cuanto a la seguridad, digamos, porque también es sumamente peligroso para quienes lo hacen y también para el resto de la comunidad. Sí, sin duda. Nosotros tenemos muchísimos casos. Nosotros roban los transformadores y de ahí, bueno, bajan los transformadores y ahí sacan lo que buscan en el cobre. Nosotros de cada hecho hacemos la denuncia. Es un riesgo, sin duda, para la persona que va a delinquir. Es un riesgo. Pero a la empresa le hace muchísimo daño. Porque son transformadores que tienen un costo elevadísimo. No tiene relación de lo que por ahí puedan vender el cobre. Hace unos meses, acá en el puente del Llavebirí, bajaron un transformador inmenso. Dejaron sin luz a toda la localidad de Loreto y parte de San Antonio. Es mucho el daño. Nosotros, ante cada hecho, que es un hecho delictivo, efectuamos la denuncia correspondiente. Y también siempre decimos, cuando ven a alguien que esté en esa actitud, ante ese hecho delictivo, que por favor llame, avise a la policía, llame a los teléfonos de la empresa, porque es muchísimo el daño que hace a la empresa y al usuario, porque le deja sin luz a un pueblo, a un barrio, a una zona. Y hasta puede provocar su propia muerte. Sin duda, sin duda. Vi en las noticias que hubo en estos días un caso que estaba cometiendo el delito y al final tuvo que salir a pedir ayuda, creo, porque quedó electrocutado. Así es. Virginia, muchísimas gracias hoy por compartir con nosotros en ámbito político este ciclo del 2022. Felicitaciones también por este gran desafío que te va a acompañar, esperemos, por muchos años. Y bueno, hoy también estamos desde Santa Ana, así que un lindo lugar también para compartir. Bellísimo. La verdad, gracias. Gracias a ustedes. En saludo, cariño a toda la audiencia de ustedes. Y magnífico lugar. Esto es uno de los lugares maravillosos que tiene nuestra provincia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.